Te traigo mi son de oriente de las lomas del Cane Si quieres yo te la enseño para que la aprendas bien Tienes ahora mamey, a mango de bizcochuelo Fresco como el arroyuelo que pasa por mi batey Ahí tienes ahora Cane, a mango de bizcochuelo Fresco como el arroyuelo que pasa por mi batey Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene Ay Cane de mis amores, a ti te quiero cantar Eres mi tierra natal, ay cuna del bravo mambí Por eso digo aquí, ay nunca te podré olvidar Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene La rica piña mamey, la guaya ver mamoncillo Ay porque mi son es sencillo, tiene sabor a Cane Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene Si quieres bailar mi son, ay búscate una bonaera Ella tiene en la cadera la ricura del mamey Mi son tiene sabor a Cane, mi son tiene Mi son, mi son, mi son, mi son Mi son tiene sabor a Cane, como el arroyuelo de mi batey Mi son tiene sabor a Cane, rico como el mango, ay de mamey Mi son tiene sabor a Cane, sabe a guayabera, sabe a Garey Mi son tiene sabor a Cane, y allá de mi monte yo soy herrer Mi son tiene sabor a Cane, rica como piña, como el mamey Mi son tiene sabor a Cane, ay que mi monte uno se viene Mi son tiene sabor a Cane, mi son, mi son, sabe a rica miel Mi son tiene sabor a Cane, sabor a Cane En Puerto Rico y en Colombia la mami tiene Sabor a Cane, ay el montuno de mi país, ese si tiene Sabor a Cane, por Santo Domingo, cabe que paso, allí yo encuentro Sabor a Cane, ay encurazado, cabe que voy y la mami tiene Sabor a Cane, como el arroyuelo de mi batey Sabor a Cane, a los soneros yo le aconsejo que tengan siempre Sabor a Cane, la fruta bomba y el mamoncillo también tiene Sabor a Cane, ay la muchachita del oriente también tiene Sabor a Cane, que por Colombia, cabe que paso, allí yo encuentro Sabor a Cane, ay que mi montuno señores tiene, ese si tiene Sabor a Cane, ay perencho que bien me siento cuando yo estoy Sabor a Cane, ay el son, el sonero de la loma y hay como el mango Sabor a Cane Sabor a Cane, ay el sonero de la loma y hay como el mango Sabor a Cane, ay el sonero de la loma y hay como el mango Goza, goza, goza mi son, Cane Gozalo, vívelo, goza mi son, Cane Goza, goza, goza mi son, Cane Ven, vele, ven, vele, ven, vele Goza, goza, goza mi son, caney Oh no, 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 caney Goza, goza, goza mi son, caney Pero que rico, pero que lindo está mi son, caney Goza, goza, goza mi son, caney El tumbado de mi conjunto y ese sí tiene sabor, ay Goza, goza, goza mi son, caney Báilalo, vívelo, goza mi son, caney Sí, goza mi son, caney 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 En el montuno yo soy el rey Pero qué rico, pero qué lindo es Ay, son, son, ay, de la loma Gozame son, caney Cumbén, belé, cumbén, belé Gozame son, caney Gozame son, caney Gozame son, caney